Recién mostrábamos imágenes de la situación en Corrientes, los incendios que están afectando a gran parte de esa provincia. Y también comentábamos que la provincia de Santa Fe ha hecho un envío de brigadistas rumbo a Corrientes para trabajar así. Lo vamos a saludar a Roberto Rioja, que es el Secretario de Protección Civil. Con él vamos a conversar acerca de esta situación. Roberto, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos acerca de ese envío que ha hecho Santa Fe, no sólo en ayuda humanitaria, sino también ha enviado elementos especiales para tratar de combatir el fuego. Sí, en realidad nosotros con experiencias que hemos vivido ya desde hace dos años, fundamentalmente nosotros en áreas distintas como son la zona del Delta del Paraná o con el norte santafesino que se nos complica a veces, bueno, ya veníamos evaluando esto. Nosotros estamos, defendemos de un sistema nacional de manejo del fuego. Ese sistema nacional es el que coordina cuando hay eventos que requieren del apoyo de distintas provincias. Nosotros lo veníamos evaluando desde hace una semana junto con la Federación Santos Pesino de los Departes, Junto con la Ministra de la Arena, Ministra de Gobierno y con el gobernador Perotti, de si podíamos estar asistiendo a esos lugares. Eso es lo que esperamos unos días porque teníamos algunas complicaciones en el norte y deberíamos tener coordinado no sólo este trabajo que podemos ayudar a hacer a la zona de corriente y misiones, sino de quedarnos tranquilos que tenemos que tener respuesta también aquí en nuestra provincia. Bien, eso le iba a preguntar también y después, más allá de hablar de la cantidad de brigadistas que hay, digamos, esto es a nivel nacional, ¿se hace el pedido de parte de la Nación para que la provincia de Santa Fe pueda colaborar con la provincia de corrientes y de misiones también? Sí, nosotros estábamos así. A ver, la primera pregunta es que es así, nosotros nos coordina Nación, Nación ya hacía varios días que nos venía pidiendo si nosotros podíamos estar colaborando y ya había provincias que habían viajado, así que bueno, nosotros acomodamos nuestro sistema, tuvimos reunión el jueves pasado con el ministro de Gobierno y ahí se tomó la decisión de ya ponernos a disposición, así que el sistema nacional quedamos aprestos ante ellos y para el sábado nos dijeron que tendríamos que estar saliendo, en un principio era hacia corrientes, después cambiaron el rumbo y te invitaron en la provincia de misiones, ¿no? Están a unos 200 kilómetros más arriba. Están trabajando en esa zona, la zona está afectada, es muy grande la zona de afectación, tiene muchos frentes de fuego y de frentes amplios para trabajar y también reconocer que no es la misma vegetación a la que estamos acostumbrados nosotros, por lo tanto requiere de un trabajo distinto. 41 brigadistas y además, ¿qué más envió a la provincia de Santa Fe? Además de los brigadistas, se enviaron dos camiones forestales, 10 camionetas equipadas con equipos de ataque 500 y todo lo necesario para trabajar en terreno, más dos equipos, dos camiones para la logística aportadas por bomberos voluntarios, donde para preparar las comidas y toda la parte logística y la parte comunicación para poder trabajar con tranquilidad y rapidez en el sector. Y de acuerdo a la comunicación que ha tenido con esos brigadistas, Roberto, ¿qué nos puede decir de la situación actual? Sabíamos que se esperaba la lluvia, que había llegado algo de lluvia al fin de semana allí, lo cual podría mejorar la situación que uno ve a través de las imágenes, realmente presenta un cuadro desolador. Ya me iban dando los datos mientras estaban viajando de que la situación era compleja y lo que ellos notaban de cómo esas imágenes que vos estás pasando, ese fuego es distinto a lo de acá, que propaga con mucho más rapidez, aunque no haya mucho viento, por la altura que tienen las llamas, por los montes, bosques de pino o de eucaliptus, por lo tanto el trabajo es totalmente distinto y complejo. Creemos que ahora con la gran cantidad de brigadistas que hay de distinto, porque hay como 10 provincias colaborando con corriente de emisiones, más creo que hay brigadistas de Bolivia y de Brasil, creemos que el trabajo que se está desarrollando es muy bueno, lo que sí es muy grande el área afeitada, y para poder darle fin a esto se necesita de un cambio climático que permita enfriar esas zonas, sino siempre se va a estar reiniciando, porque esos bosques se reinician por troncos que quedan prendidos o por un gran colchón de materia que hay disponible abajo que hace que sea doblemente más complicado. ¿Hay un tiempo estimado de permanencia de los brigadistas allí o no? Nuestros brigadistas salieron con un objetivo de 10 días, con un recambio si es necesario a los 5 días, hoy ya estábamos hablando con el jefe de operaciones provincial de bomberos para ir coordinando, si será el objetivo, ir el viernes o sábado a hacer el recambio de brigadistas, y después nos irá diciendo Nación y iremos viendo cómo está la situación en el lugar. Lo traigo un poco a la provincia de Santa Fe, porque tuvimos un arranque de año furioso, si se me permite el término, por la temperatura, la sequía, los incendios, después mejoró un poco la situación en cuanto a las condiciones climáticas. ¿Cómo estamos hoy en la provincia de Santa Fe? Ha mejorado un poco, si bien no quiere decir que estemos sin riesgo, por eso lo que yo te comenté en un principio, si bien del centro hacia el sur ha mejorado la situación, por las temperaturas, por algunas lluvias que han caído en el norte, todavía está un poco más complejo, si bien está mejor que hace de ahí atrás, pero bueno, estamos atentos a eso, yo recién hablaba con un medio de la zona de reconquista, donde le decía que estamos muy atentos a lo que es el norte, antes de salir con nuestros brigadistas hacia Misiones, dejamos armado un esquema acá para poder dar respuestas si tenemos problemas en nuestra provincia, así que en eso se tienen que quedar tranquilos. Y después lo que vos hablaste de esa temperatura que habíamos tenido hace 20, 25 días atrás, y lo que se está dando en aquella zona ahora donde están los incendios, y es evidente que cuando tenés temperaturas superiores a 40 grados, con una sequía que hace 100 años no se ve, con una bajante en las aguas, como nosotros tenemos el Paraná, ellos los tienen en los cesteros de Liberá, indudablemente que eso es algo que nos juega muy en contra, y los juegos se propagan con mucha facilidad, por lo tanto hay que trabajar muchísimo, y tratar de todos colaborar con estas provincias, como han colaborado con nosotros cuando exigió lo del DEL. Roberto, ha sido muy amable por este tiempo para que con vos en Santa Fe, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Roberto Rioja, el Secretario de Protección Civil, conversando con nosotros a las 9.28 de la mañana.